El reflejo del sol En tus pies Al atardecer Sobre el mar En un barco de plata y cristal Que no se hundirá Fuerza y paz Simplemente eso es lo que me da Yo no quiero más Déjame vivir mis siete vidas Junto a ti Tenderme en tus oligas Trae verte a ti ¡Vené! Solo es tú y yo Dulce momento en la noche El cielo en mis brazos Fue a descansar Y tu corazón Lace con fuerza Y me cuenta Que no hay vuelta atrás ¡Vené! 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 Música Música Solos tú y yo, dulce momento en la noche Hacieron mis brazos, fue a descansar Y tu corazón late con fuerza y me cuesta Que no hay vuelta atrás Hacieron mis brazos, fue a descansar Sobre el mar, en un barco de plata y cristal ¿Quién más lo mirará? Hacieron mis brazos, fue a descansar Sobre el mar, en un barco de plata y cristal